¡Hola, hola mis teco amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño e interiores donde decoramos casas que se venden a revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo escoger accesorios a la hora de decorar la casa. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Tantas cuarentenas sin vernos. Tanto tiempo. Ya no me acuerdo cómo eres. Mira. Oye, estamos al tiro, al tiro, al tiro, nuestra sección poniéndose al día. Ya, dale, dale tú, tu parte. Yo parto, oye, quería contarte que, bueno, que aquí estoy en la lejanía aprovechando, dije ¿qué voy a hacer? Y un deco amigo me recomendó que viera un programa y yo dije, a ver, vamos a dar una oportunidad. Es un programa de HGTV, HGTV es como el canal 13 cable pero de pura decoración. Oye, ¿pero cómo lo puedo ver? Mira, en YouTube están todos. Así que ahí lo puedes ver porque HGTV no se puede ver desde Chile, de hecho. Tú puedes ver, hay un montón de programas que son del canal, como por ejemplo, Hermano a las obras o Fixer Up, pero hay un montón de programas que son de ellos pero no están disponibles para verlos desde Chile. Pero en YouTube hay muchos programas que la gente los sube igual. Así que encontré este que se llama Design at Your Door y es súper bueno porque lo que hicieron ellos finalmente fue adaptar el formato porque ellos tienen que seguir produciendo sus contenidos y el problema es que no pueden grabar. Entonces, ¿sabes qué es el programa? Es que ellos como que ayudan a ciertas familias con decorar espacios de su casa que le complican. En cada capítulo decoran, renovan dos espacios, como de dos familias distintas. Entonces, parte de todo, teniendo una videollamada con uno de los decoradores famosos. Entonces, por ejemplo, está David Bromstad, que era de Design Star. Está Orlando Soria, que tiene también su nuevo programa. Y Orlando, tan lindo ahí. ¿Quién más está? Está la Alison, no sé cuánto, que tiene un programa que se llama Kitchen Nightmares y que renuevan cocina. También está la Jasmine Roth. Aquí no estoy viendo. Hay varios personas conocidas de HGTV, que en el fondo son animadores del canal y que se encargan de ir renovando estos espacios. Pero todo por videollamada. Entonces, en una videollamada, primero al hacer una entrevista, después van y le muestran como que le hacen una propuesta de diseño en 3D, le muestran a la gente cómo va a quedar. Y después les mandan a la gente las cosas por correo. Así como que les llegan las cajas. Yo lo encontré demasiado bacán porque dije, oh, qué buena idea. Vamos a decir, como para hacer unas decoaventuras así remotas. Las decoaventuras remotas. Sí. Porque, claro, entonces le mandan las cosas, la gente las recibe, y después cada uno se encarga de armar el diseño que le mandaron. Como que cuando te mandan la maqueta y te mandan las cosas, porque aquí en el programa también te mandan todo. Como que te mandan todo. No sé si finalmente la gente pondrá la plata y el programa les compra. Yo creo que sí, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. La mayoría de estos programas no te regalan las cosas, te regalan la asesoría nomás. Es lo que la gente piensa, que todos estos programas es casi como que todo es gratis, ¿no? Mentira, sé que la gente tiene que pagar todas sus cuestiones. Pues como los... Bueno, ya hablamos de los capítulos de programa. Sí, pues hablamos de los secretos de los programas de decoración. Pero yo creo que lo único que realmente hace eso es Extreme Makeover. Como que ahí te regalan todo porque gente pobre. Pobrecita. Pero que igual se la merecen. Sí, pues se la merecen. Pero en estos programas en realidad hay gente como uno. Gente como que en realidad tiene una casa que no la tiene tan... Una casa bonita, pero que no es tan bonita decorada. Entonces lo que hacen es que la ayudan a decorarla y dejarla bacán. Y finalmente, bueno, la gente... La diferencia que tiene este programa es que después la gente decora. Ellos como cada dueño de casa arma con todas las cosas. Y la revelación se la hacen al decorador. Al animador le muestra así como ya. ¿Estás listo? ¿Quieres ver cómo quedó? Y le muestran ahí cómo quedó finalmente el diseño. Ay, qué choro. Es muy entretenido. Y la gente como que de verdad que todos lo hacen bacán. Como súper bien. Bueno, es que igual yo creo que también igual los guías. Pues yo creo que ahí la producción igual hace que para que se vea bien. Porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, los accesorios y todo eso. Que tú, por ejemplo, podés poner hartos muebles. Y yo tirándote, tiro para abajo. Harto muebles. Pero la gente igual como que se empieza a enredar cuando tú pones los accesorios. Que finalmente es lo que hace que se vea bonita la casa. Mira, esa parte no la muestran, pero yo creo de que igual debe haber alguien que le dice sí como ya, pero no. Pero ponte, cámbiate esa cosa por esta otra cosa que te mandamos. Exacto. Como que debe haber un poco más de guía, pero no lo muestran. Porque en el fondo la idea es que sea como una sorpresa para cada animador que está ahí asesorando a las personas. Pero yo lo encontré bacán. Igual como que me gustó que se adaptaran a la situación actual de pandemia. Y que no poder salir. Y que como que te manden todas las cosas. Pero igual lo encontré muy entretenido. Como que te llegan paquetes con aquí está la decoración de tu casa. Y la gente después le empieza a abrir. Es como un choro. Y está todo con un hotel. Es como un choro porque aparte que, claro. Además que igual ellos como que, bueno, no es como lo mismo que nosotros hacemos acá. Porque acá igual primero los despachos están más o menos. Pero lo que hacen también es como darte el espacio. Es como que me dicen ya. Bueno, en living estos son los accesorios que tú tienes que usar. Y de repente la gente como que no los ve como en general. Y puede decir, pucha, este no me gusta. Pero cuando lo ve puesto se ve distinto. Entonces, claro. Es como la gracia yo creo. Sí, es como que de repente yo veía, no sé. En un capítulo como que empezaban a abrir las cajas. Y les llegaban, no sé, lámparas o cojín y cosas así. Y la gente decía como, ¿y qué voy a hacer con esto? O les llegaban pinturas. Y era como, ¿y este color? Como que. Igual es como que. De los gringos, porque los gringos, o por lo menos algunos programas, es como que dejan un poquito de libertad las cosas del decorador. Entonces, no es como, bueno, como lo hacemos nosotros, que tenemos que prácticamente el cliente tiene que decir, ya, sí, esto me gusta, me encanta. Ya, dijimos esto. Porque ellos como que se dejan un poquito libre. Y dejan así como, ay, ¿sabes qué? En verdad yo voy a hacerlo con un decorador, pero el decorador que lo haga. Sí, oye, encuentro soñado eso. Pero yo creo que también ellos firman ciertos contratos especiales que en el fondo es como que te dicen, ya, tú eres parte del programa y tú confías. Claro. Y tú, entrégate. Entrégate. Sí. Una entrega. No hay gente que están todos felices. Claro. O por lo menos quedan felices para la cámara. Es que igual, igual. Yo creo que si alguien te decora así como maravilloso, o sea, aunque sea así de esta forma, que sea como remota, pero puesta que te lleguen todas las cosas y que tú no tenés que preocuparte de nada, o sea, de verdad me encantaría no ponerle un poco de, como, de pensar qué tengo que poner, es como, oh, ya, es que me llegue todo y yo lo pongo nomás. Oh, yo, yo siempre he pensado, qué rico eso, como con tener una asesora de imagen y que te llegue la ropa nomás, te diga así ya, estas son tus tenidas, y tú como, ah, me las pongo. A mí también me encantaría tener una asesora de imagen que me dijera eso, así como que es, ahí que es verdad, tú te despreocupas y un poco de qué cosas tenés que ponerte, porque de repente, vale, es como, ay, ¿qué me pongo? Ay, ¿cómo me tengo que ver? Aunque yo ahora. Y que te llegue la tenida, y te llegue la tenida lista. Esta es la de, esta es la del lunes, la del martes, la del miércoles, y así, como todas las tenidas que tenés que, y cómo puedo ir combinando las cosas. Ay, sí, eso sería maravilloso, sí, yo también, también pienso lo mismo. Y usted, don Rodrigo, ¿en qué anda? Mira, yo hace rato que, en verdad, siempre ando diciendo, no, tú que tenés casa, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, Design at Your Dog, que tú dijiste, no, uno que sí tiene, tiene la casa, pero la tiene fea, que lo podría decorar, y yo dije, pucha, yo no tengo casa, sigo descasado. Entonces dije, es que voy a empezar a ver, voy a empezar a cotizar casas a la venta. Ya. Y quiero ver casas antiguas, en verdad, como que eso me, como que, de eso estoy como medio pegado, así como, estoy viendo, estoy vitrineando nomás, ¿cachai? Porque, por ejemplo, me digo mucho, un día, tú me dijiste una vez, me dijiste, ¿sabes qué, en verdad, Rodrigo, te veo en un departamento, yo te veo en una casa a ti? ¿Cierto? Yo le dije, yo dije. Francamente. Francamente, dije, sé, pues yo también me veo en una casa, pero una casa, sí, estaba, estaba, pero, pebre. Oye, pero que te tenías. Una casa esta, pebre, y empezar a arreglarla de a poco. Total, no es una idea de cómo hacerlo en poco tiempo, sino que es como ir haciéndola, en tiempo, en tiempo más largo, más, claro, de a poco, porque de repente uno igual es como bien ansioso, pero, pero, ¿sabes qué? Me encanta la idea, me encanta la idea, y el otro día tuve una... ¿Estás mirando casas? Sí, pues estaba mirando casas, estaba mirando casas, igual son carosis, pero esperemos que bajen un poco, vamos a ver si de caso bajan, pero, pero claro, o sea, de repente hay casas que uno de ahí, no sé, por afuera se ven horribles y por dentro se ven maravillosas. O sea, no sé si te acuerdas de una amiga tuya que tenía una casa en Barro Italia, que por fuera era fachada continua, y tú adentro, oh, la cosa maravillosa ya, algo así quiero... No sé si a esa escala, pero... No, esa casa era gigante, además. Sí, por lo demás. No, pero me encantaría hacer eso, porque en verdad como que siempre me ha gustado esa idea, entonces estoy viendo casas, he ido revisando poñuñoa, hay unas casas, oh, y es que... Pero esta gente, ¿cómo quiere vender su casa? Igual me salta esa duda, porque cuando tú empiezas a ir a ver casas usadas, de repente veía una foto y tú decías, uy, qué miedo, qué miedo. Y dices, pero ¿cómo la gente va a vender esta casa? O sea, ni siquiera tienen como el... como la gracia de ordenar un poco. Por último, que se te vea ordenada. De repente las casas, te juro que es como que... Llegaron a tomar la foto, filo, no importa, total, yo me voy a ir. Yo creo que eso piensan. Claro, casi que con el baño cochino y le toman la foto igual, como que... Hay que tener decencia, amiga, respétate. Respétate, hoy me acuerdo una vez, ya y esto con puchas, una vez anduve buscando un departamento hace muchos años, cuando tú vivías ahí en Colón. Ya. Fui a ver un departamento por ahí cerca y me mostraron el departamento, era para rendar nomás, me mostraron el departamento y te juro, entré al baño y el baño tenía los... El gallo tenía los calzoncillos botados ahí, como que... Como que fue como... Uy, perdón, tengo mis calzoncillos botados. O sea, le faltó poco para poder decir que estaban ahí con... No, qué horrible. Estaban arrendándolo, estaban mostrándolo para arrendarlo. Mostrándolo para arrendar. Sí. Y el de hondo, el de hondo, te juro, y era como, pero hueón, o sea, ya, está bien, yo sé que no es tu casa, pero por último va gente desconocida a tu casa y tú la estás mostrando así. Sí. Y aunque no sea tu casa, es tu imagen, ¿cachai? Dignidad. Dignidad. Uno puede vivir humildemente, pero con mucha dignidad. Sí, hay que ser digno. Oye, pero si yo cuando estuve mostrando mi departamento, también cuando el anterior que estuve arrendando, me lo pidieron, y uno mostraba y yo le decía, a la mina le decía, ¿sabéis qué en verdad tengo que hacer aseo para poder mostrarlo? Yo no voy a llegar a demostrar mis cosas así nomás. Por último, que me vean que la cuestión, yo sé que no va a ser mío, yo sé que no van a estar, pero por último, si alguien va a mi casa, que no me la critique, po. Para que no salgan pelando, dice Rosario. Claro, después salen pelando la gente. No, no, a mí no, perrita, a mí no. ¡Ah, conmigo no! No, pues no, pues hay que ser, no, ¿cierto? Dignidad ante todo. Dignidad de todos, dignidad de todos. Uno puede estar así tirado, así uno tiene que, lo esté mechando, pero digno hasta el final, digno. Oye, Rodríguez, ¿ya encontrado algo que te tinque? ¿Alguna cosa, alguna casa, alguna con potencial? Sí, ¿sabéis que hay como dos que tienen harto potencial? Pero ahí estoy, estoy viendo... Estoy esperando que bajen de precios. O sea, igual, obviamente tengo que empezar a ver todo el tema. Estoy esperando que bajen de precios, sí. Ya. Pero, ¿sabéis qué? Siento que, por ejemplo, comprar un departamento que, no sé, porque para los tamaños que me gustan, están todos por sobre los 10.000 UF. Carísimo, joven. Pero, pero una casa, un poquitito, pero una casa, hay casas que enseñó a 8.000 y tantos UF. Entonces, como, o sea, es una casa, en comparación a un departamento, un departamento de 10.000 a una casa, yo prefiero la casa todo el rato. Yo sé que le voy a meter más, le voy a meter más, más manos. Le voy a meter 2.000 UF. Le voy a meter 2.000 UF más. Ya, pero, más o menos, eso es lo que vale, eso es lo que vale. Es lo que vale, y después la voy a poder vender, y después la voy a poder vender en 15.000, 20.000 UF, ¿viste? Mira, me gusta, me gusta tu idea de negocio inmobiliario. Obvio, aparte que uno que esté solito, o sea, yo tengo a Pablo, pero me refiero a que no tengo hijos, ¿cachai? Entonces, pucha, algo tengo que hacer con mi vida después, po. No toda la vida voy a estar... Lo hermano Laura, lo hermano Laura contaba en que ellos partieron su negocio haciendo eso, como que compraron una casa muy barata, y la arreglaron, y después la vendieron cara. Y finalmente, así después empezaron con eso. Siguieron invirtiendo la plata, entonces después la plata que ganaron ahí, la invirtieron y compraron otra, y después la fueron arreglando, y así, y así, pasando de una a otra. Espérate, y lo último que te iba a comentar es porque mi... Bueno, yo me terapeo, tú sabés, ya. Mi terapeuta, estuvimos hablando de este tema, y me decía que los actores me dijo, oye, tú, ¿cachai que los actores tienen casas súper bonitas? Y yo le dije, sí, no ganan tanto, mi hijo, no, en verdad no ganan tanto, pero cuando ganan, por ejemplo, ganan así como onda, ellos trabajan seis meses full, así como onda, ya, no descansan nada, y los otros seis meses no hacen nada. Entonces, dentro de esos dos meses se pueden comprar una casa, onda súper barata, entonces ahí empiezan a arreglar su casa. Entonces, como igual tienen imaginación, qué sé yo, entonces como que, bueno, y por ahí como que salto a la idea, ¿viste? Mira, está bueno, está bueno. Bueno, oye, vamos ahora a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en YouTube, principalmente, que es donde estamos revisando, y quería leer el de María de Los Ángeles Vázquez, que dice, chicos, me reí demasiado con la definición de éxito como padre de Aldo, básicamente real, lo aplicaré en mi vida desde hoy, un abrazo. Ah, y lo escucho cuando limpio los baños y cambio las sábanas, es mi único tiempo de soledad y tranquilidad hasta cuarentena. Me encanta que nosotros estemos en los momentos de aseos. Somos muy, sí, somos como la pudagüela acompañando a la soa, pero me encanta, yo también escucho ahí, yo también cuando me pongo, es que, mira, yo lo hago poco porque nosotros en general nos turnamos con mi señora y ella normalmente lava la losa y yo hago otras cosas. Entonces, pero cuando me toca la balalosa, a mí como que la única manera de poder soportar esa tortura es escuchando algún podcast. Pero yo lo uso harto para cocinar, me gusta mucho cuando estoy cocinando podcast de compañía. Yo veo receta, veo receta en YouTube. Oye, ya, Gerardo Sabanero dice, hola, buen programa el de hoy, siempre lo escucho mientras troto en el estacionamiento. ¿Cómo va a tratar en el estacionamiento? Mira, no para hasta que termine el podcast. Saludos, mira, y acompañando a los amigos ahí también haciéndole ejercicio. Bueno, ellos hacen el ejercicio mientras nosotros comemos. Bien. Lo más que igual nuestro podcast dura como una hora, así que es súper buen cardio. Andrea Meyerholz dice, amo Design Home y los amo a ustedes. Cuando se juntaron fue lo máximo. Ja, ja, ja. Y sí, me pasa lo mismo con Design Home. Igual muchas veces que hago en el Composé porque, claro, quiero tener buen puntaje. Ja, ja, ja. Hazlo, debería hacerte un Facebook especialmente para Design Home, así todas tus fans vemos tus diseños por ti. Oye, yo no estoy de la pasta de Design Home, pero como que juego poco. Me pasa así como que juego un ratito, ¿cachai? Listo ya, y después vuelvo a jugar al otro día siguiente. Pero como que es para mí una religión. Como que todos los días tiene que ser un ratito. Oye, Natalie Miranda Campos dice, Me encantan, exploté con la idea de Chimbarongo Design Stars. Ja, 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 ja. Lo vería todo el rato, ¿viste? Chimbarongo todo el rato. También amé... Oye, bien, niño. Sí. También amé la queja de Aldo respecto al juego. A los decoamigos que hacemos caso a las amigas. No, nos cuesta ganar cinco estrellas. Bueno, sí. Oye, Rodri, me tinca demasiado Chimbarongo Design Stars. Tenemos que hacer eso. Sí, tenemos que hacer eso. Vamos a hablar con el alcalde Chimbarongo. Para hacer así. En vez del festival del Chimbarongo. O mira, mira, tengo una mejor idea. Hacemos esto como Chimbarongo Design Stars, como un programa para YouTube. Y después la final la anunciamos al ganador, así como en vivo, durante como la semana de Chimbarongo, en el festival de Chimbarongo. Y lo hacemos que tengan que hacer lip-sync for your life. No, lo hacemos que tengan que diseñar ahí en vivo. En vivo tienen que diseñar un mueble. En vivo deberían diseñar un mueble. Y después ahí que lo tienen que fabricar también pollos. Ahí en obvio. Obvio, sí. Tengo un comentario de Bárbara Miralles y Valeria Calvo. Es que dicen, me reí tanto con Narcotele. Y Valeria Calvo dice, Narcotele. Encuentro genial el término. La Narcotele la lleva. Sí, la Narcotele. Oye, pero cuando yo dije de la Narcotele, en algún momento en Amigas, ¿no? Me criticaron, me dijeron, no, ¿cómo están diciendo eso? ¿Qué pensará la gente? Y le dije, bueno, los narcos no son muy buenos que digamos. Y que, como que, como que no le estoy ofendiendo a nadie. Claro. Cierto, también. Oye, el último comentario de Sparkling Ale dice, tres cosas. Uno. Rodrigo, ¿por qué no intentas esa modalidad de la inmobiliaria de arrendar y luego te dan opción de compra? Se ven buenas. Sí, podría funcionar. Dos. Me gusta que Aldo le agregue siempre el comentario, papá, a todos. No todos lo hacen, ya que no todos tenemos la fortuna de tener un hogar free kids, como Rodrigo. Ja, 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 ja. Mi hijo ya me desniveló un mueble que compré gracias a la asesoría de caro. El perla lo escaló, pero yo no abandono. I'm not a quitter. Y tres. Yo voy a poner cuando me llegue la foto 10 por 15 de mi papá, quien para descanse, en mi arrimo de entrada. En mi depto solo entran personas que me conocen y es mi manera de entrar y sentir que están conmigo y mis hijos lo recuerdan. Pero creo que es súper personal. Como cada martes escuchándolo desde la soledad de la oficina. Oye, esta amiga, ¿de dónde trabajar? Nada, la soledad de su oficina, pobrecita. Bueno, oye, la verdad es que lamentablemente hoy en día quedarse en la casa es un privilegio y no todo el mundo lo tiene. Hay mucha gente que igual tiene que seguir trabajando. O bueno, a lo mejor la amiga trabaja desde su casa también. En la soledad de su oficina. Yo igual escucho a su podcast desde la soledad de mi oficina. No, en realidad porque trabajo siempre con mi señora al lado. Pero me gusta escuchar, por ejemplo, cuando tengo que hacer tareas como más repetitivas, me funciona súper bien escuchar podcast. Como que me puedo concentrar en eso y en otra cosa. Pero, por ejemplo, no puedo estar redactando y escuchando podcast porque termino y escribiendo cualquier cabeza de pescado. Sí, la verdad que sí. Oye, ya, vamos al tema de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo escoger accesorios de decoración. La verdad es que siento que esto es un básico que nunca hemos hablado. No puedo. De hecho, hemos hecho hasta video, pero nunca lo hemos hablado porque en verdad como que la decoración todo el mundo lo deja como al final. Como que todo el mundo piensa en las cosas grandes. Pero no piensa en esto que son los accesorios. ¿Qué haces con el monito chiquitito que te trajiste cuando podías viajar? Cuando trajiste y trajiste estas cuestiones que miden dos centímetros. Porque era barato. Así con los imanes. Menos los imanes. Ya lo hemos dicho. Te dijimos, amiga no. Sí, pero por eso mismo queríamos un poco explicarle algunas como reglas y cómo poder organizar bien los accesorios para que se luzcan y de verdad en su caso se vea terrevista. Porque finalmente uno puede tener mueble hermoso y todo bien decorado, pero si uno se cae en esta etapa, como que de verdad puede ser un hueque. Sí, de hecho hace harto la diferencia. De repente podías tener muebles que son bonitos, pero si tiene una decoración horrible, de verdad se ve como... En verdad como que... Sí, es como... Sí, claro. Sí, claro. Y lo primero que queremos comentar es sobre la regla de tres. Básicamente lo que dice esta regla es que los objetos se lucen mejor organizados de a tres. Ya, generalmente cuando uno hace composiciones, por ejemplo, arriba de una mesa o de cualquier superficie o en una biblioteca, cuando uno organiza los objetos, los objetos cuando uno los agrupa de a tres se ven mejor. Ya, porque nuestro cerebro tiende a encontrar un equilibrio en eso. Ya, no es solo como que a nosotros se nos antojó, sino que en el fondo es como algo probado y de hecho cuando tú haces el ejercicio de ponerlos de a tres o ponerlos en nuestra distribución, de verdad que de a tres funcionan mejor. Eso sí, la regla de tres funciona cuando uno mezcla objetos de distintos tamaños y alturas. Como que no mezclar como... O sea, igual funciona, pero en distinta manera, por ejemplo, no mezclar tres objetos iguales, sino como tener, por ejemplo, uno más alto, uno mediano y uno más bajo. Y ojalá como con volúmenes y colores distintos. De esa manera uno logra como darle un interés visual y hace que la vista fluya a través de ellos. Claro, porque si ponés tres objetos que son iguales, de mismo tamaño, de misma forma, se ve como... Se ve como plano. Mira, pero puede funcionar si uno aplica el siguiente punto que tú vas a nombrar. Que es la simetría. Sí. Que de hecho la simetría funciona... O sea, nuestro ojo está... Nosotros utilizamos bastante el tema de la simetría, no solamente en los accesorios, sino que también en la decoración. Porque nuestro cerebro tiende a buscar como igualdad. De hecho, las caras más bonitas son las caras que están más cercanas a la simetría, que son más iguales entre un lado y el otro. Entonces, cuando tenemos dos objetos que son iguales, pueden funcionar. Esto ya no sería el tres, sino que serían solamente dos objetos que podrían, que tienen que ser iguales, exactamente iguales, y juntos funcionan. Y esto es... Ahora, la simetría funciona incluso con, no sé, diez objetos. Uno podría lograr simetría de múltiples objetos, pero en el fondo ahí tienen que ser objetos como igual en ambos lados, ¿cierto? Exacto. Entonces, en general van a tener números pares cuando decoren de manera simétrica. Sí. Bueno, es que por lo general cuando son cosas distintas es más fácil tener el tema de la regla de tres. Cuando son cosas muy distintas y que no concuerdan una con la otra. Pero con la simetría sí puede funcionar y esto funciona en pares. Mientras que la regla de tres funciona en impares. Claro. Por ejemplo, cinco, siete. Mientras que la simetría tienen que ser números todos pares. Y obviamente también tienen que, ahí tiene que ser todo demasiado igual. Demasiado igual. Ahora igual, yo creo que ambas son súper complementarias y probablemente uno usa ambas cosas en la decoración. Nosotros muchas veces, por ejemplo, hacemos la distribución simétrica de los muebles, pero con los accesorios, ¿cómo vamos con la regla de tres? Con la simetría, cosa de que no sea como tan. Lo que pasa es que, mira, hay una cosa de un principio básico del diseño y es que en el fondo, mientras más simple es un objeto, es más fácil identificar, pero es más difícil de recordar. ¿Ya? De hecho, algo, por ejemplo, que yo veía mucho en la, y que me quedó mucho de cuando estaba en la U, y es que en el fondo, tú puedes hacer como un logotipo, o una imagen, o lo que sea, pero cuando lo haces, si lo haces muy sencillo, es muy fácil que la gente entienda de qué se trata, pero también es muy fácil que la gente lo olvide. Entonces, uno siempre está jugando en ese límite, entre que sea suficientemente sencillo para que uno entienda esto, y suficientemente complejo para que uno lo recuerde. Entonces, claro, cuando uno hace todo muy simétrico, tiende a ser como todo tan estructurado, tan plano, como que no pasa nada, que finalmente uno como que no le ve la mayor, la belleza, la belleza en general, de repente la belleza se da en las pequeñas imperfecciones que se dan cuando uno, por ejemplo, rompe un poco con esta simetría tan estructurada. Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno en un living tiene como un sofá con dos mesitas a los lados, y dos lámparas iguales, y dos cuadros, y todo como muy simétrico, de repente los accesorios que están puestos encima pueden ser distintos para romper con esa simetría tan forzada. O, por ejemplo, los cojines que están encima también pueden ser distintos para poder romper con eso y romper esa estructuración tan estricta. Sí, que de repente pasa mucho que la gente cae un poco en la simetría y en la estructuración. Me ha pasado que he ido a casa que en verdad tú decís, sí, está bien, pero es demasiado simétrico. Les pasa mucho a las personas que son como demasiado cuadrados. Entonces dicen, no, es que esto tiene que ser todo igual. El TOC. El TOC, claro, que tiene que ser todo igual, pero no necesariamente. O sea, quizá, no sé, los cojines pueden ser simétricos, no necesariamente todos iguales, sino que simétricos. Dos cojines en cada extremo y quizá uno en el centro que rompa un poquito la simetría. Y eso permite también que se vea más complejo. Entonces, estás teniendo esta otra parte simple que tú comentabas ahí, y finalmente este elemento en el centro que rompe esta simetría. Entonces hace que se vean un poquito más complejos. Sí. Y mira, y bueno, y también quería contar que hay otra alternativa siguiendo esta misma línea que es cómo jugar con la asimetría. ¿Ya? La asimetría en general es más difícil de poder lograr porque tenemos que conseguir que igual se siga viendo balanceado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el otro día yo comentaba que alguien me preguntaba, por ejemplo, que tenía, me decía, tengo, no sé, en un dormitorio que tengo, es necesario tener dos lámparas y realmente, por ejemplo, y tengo una cama de dos plazas pero vivo sola, como es necesario tener como cosas de a dos porque si no, como que en realidad voy a tener otra lámpara y no la usa nadie. Entonces, una buena opción en ese sentido es, por ejemplo, decía, tú puedes, no necesariamente poner dos lámparas pero, por ejemplo, podrías mover algún, poner algún jarrón con flores o una planta o algo que tenga un volumen que te ayude como a dar el equilibrio. ¿Ya? No va a ser simétrico porque no va a ser igual en ambos lados pero sí logra darle el equilibrio. O, por ejemplo, también cuando uno tiene, no sé, tienes dos lámparas distintas, por ejemplo, a lo mejor encontraste lámparas que son como antiguas y únicas o tenías una y después como que te falta la otra porque, como el caso de esta amiga, a lo mejor ella se compra una y ponte tú que el día de mañana le salta la liebre y ponte tú que decide decirle a la liebre que se vaya a vivir con ella y están los dos ahí y claro, probablemente no van a encontrar la misma lámpara porque me pasa eso, de repente muchas veces las personas piensan que las cosas están eternamente y no, las colecciones en Chile las marcas, de repente traen muy pocas unidades de los productos. O traen pocas unidades, claro, traen pocas unidades y al final porque quieren sacar luego otra campaña, otra cosa para poder volver a comprar, para poder vender más. Claro, entonces, porque tampoco uno no creo que nadie quiera arriesgarse a traer cien unidades de un producto y que se venda una, entonces, a veces de verdad, chiquillos, pasa que a ciertas marcas que traen, no sé, pueden traer cinco unidades de un producto, entonces, es como la suerte nomás que la encontraste, sobre todo, por ejemplo, cuando traen containers de cosas, vienen a traer como, no sé, pues tratan de hacer un mix variado para tener la mayor cantidad de variedad posible, pero no traen mucha unidad del mismo producto, entonces, uno, en estos casos, en el forno, donde por ejemplo, tienes que compensar con alguna cosa que ya tienes, por ejemplo, si ya tienes una lámpara y no encuentras otra igual, la idea es buscar, yo te recomendaría buscar una que fuera distinta, suficientemente distinta para que uno no diga como, esto es un error, porque por ejemplo, ¿qué pasa? Si uno encuentra una lámpara que sea muy, muy, muy parecida, pero no igual, uno al cerebro entiende a decir, esto es un error, esta lámpara no está bien, esta lámpara está mala, ¿ya? Pero cuando uno, cuando uno logra hacer que se vea suficientemente distinta para que uno vea que es una intención, ¿ya? Que como que en el forno uno a propósito ha mezclado dos objetos distintos, pero logrando el equilibrio visual y eso quiere decir que por ejemplo que sean objetos que tengan el mismo volumen, la misma altura o el mismo color, cosa que tengan como pesos visuales similares y eso, por supuesto, que es mucho más difícil de lograr. Eso te voy a comentar, el tema del peso visual que nosotros lo hemos hablado en otros dos capítulos, pero yo creo que aquí con el balance simétrico que estoy comentando es una buena técnica de poder hacer que se sientan parecidos, se sientan parecidos pero que no sean iguales. De repente, de repente solamente la altura, de repente, claro, la base quizás podría ser totalmente distinta o quizás podrían ser también con hartos detalles que la base podría tener hartos detalles y la pantalla sea clarita igual que la pantalla de al lado, entonces las bases se van a ver distintas pero las pantallas se van a ser similares y finalmente las alturas es lo que nos va a hacer que también se sientan como más simétricos. Claro. Eso finalmente lo que uno busca con esto en el fondo es como conseguir un balance, conseguir este equilibrio que es el fin último de la decoración en general pero ya cuando estamos hablando como que aquí esto es el área de chicas viendo ya detalles, accesorios como uno igual puede lograrlo aunque no sean iguales. Para que te le dé armónico pues amiga, para que te le dé armónico. Obvio. Oye, otra cosa también que es importante son el tamaño de las cosas. Tiene que haber un tamaño correcto. Por ejemplo, si tenemos un mueble muy grande como apoteósico así casi que se vea como gigante que puede pasar de repente, no sé, uno hereda hasta los buffets de la abuela que son como por ejemplo el típico el... Ay, ayúdame, el que es de antiguo. El buffet. Claro, el buffet. No, pero que de este estilo que estuvo el mundo empieza con el M. El normando. este, sí. Bueno, eso por lo general igual son grandes. Entonces, si ponemos uno accesorio que es chiquitito, que es el típico que compraste en el viaje que es esta cuestión de dos centímetros que dije en un principio y poní y decís ya voy a poner otro que mide cinco centímetros y otro que mide uno y al final se te va a ver nadando. Entonces, el tamaño no es el correcto. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Debíamos tener un objeto que sea más grande, que sea proporcional también al mueble que lo estamos instalando. Entonces, el mueble que estamos instalando o el lugar donde lo estamos instalando va a dictar mucho con respecto a qué tipo de accesorios vamos a poner. Insisto, si es un espacio muy grande, un espacio muy grande, no puede haber un espacio, no pueden haber cosas tan pequeñas. Sí, quizá medianas, sí podríamos mezclarlo como para poder hacer un objeto con la regla de tres, podríamos hacer un mismo volumen grande con distintos tipos de objetos, pero hacemos el volumen más grande. Entonces, de esa forma se va a ver más proporcional. ¿Qué tenías tú una acotación? Yo tengo una teoría de que en general funcionan mejor las cosas más grandes que las más pequeñas. Como que de repente uno podría ir como muy grande en escala y puede lograr que se vea bien. Incluso se ve como hasta más elegante. Pero cuando uno juega con cosas muy pequeñas siempre está como en el riesgo de como que será demasiado chico, pero eso pasa poco con las cosas cuando son demasiado grandes. Exacto. Sí, entonces siempre como que ojo con eso, como que yo creo que de repente es peor pecado elegir algo muy chico que elegir algo muy grande. Entonces, tienen la duda o después escogen el más grande. Sí, ahora de repente hay cosas que son demasiado grandes y tenemos espacios que son demasiado pequeños. Por ejemplo, no sé, una mesa de comedor chiquitita en mi casa. Yo tengo una mesa de comedor chiquitita. Si hubiese puesto estas figuras gigantes que de repente ponen en las casas pitucas, se hubiese visto totalmente desproporcionado. Claro. ¿Por qué? Porque un jarrón mink encima de mi mesa. O sea, no. Porque también tiene que relacionar un poco con el tamaño del espacio. Claro. O por ejemplo, poner en tu comedor poner un guerrero terracota parado al lado. Como que, claro, el espacio es pequeño para eso. Claro, o sea, también hay que ver también en el espacio donde lo estamos poniendo. O sea, si tenemos una casa mediana podemos poner cosas que son más grandes como bien tú dices. O sea, claro, o sea, también hay grandes y grandes. Hay otros que son gigantes y hay otros objetos que son grandes. uno igual lo entiende. O sea, de repente la gente dice ya, pero ¿cuál es el tamaño grande? ¿Cuál es un departamento grande? O sea, uno también igual, uno no es tonto, uno también sabe cuándo es un espacio que es grande, que es realmente grande y otro espacio que es pequeño, otro espacio que es mediano. Uno sabe. Entonces, estamos a una cuestión de criterio. Yo no sé si esto es, Rodrigo, yo no sé si eso es tan evidente para todo el mundo. De hecho, muchas veces la gente me pregunta como por medidas de departamento y como que dice, y esto es, no sé, tengo un departamento de tantos metros cuadrados y es como, ya, ok, eso puede ser grande, puede ser chico, depende un poco de la distribución, de varios otros factores. Sí. Como que los metros cuadrados no necesariamente, te lo dicen, de hecho, por ejemplo, me pasó una vez, alguien me decía, oye, tengo un departamento de 51 metros cuadrados, ¿es grande o es chico? Y yo le dije, depende, si es de un dormitorio, puede ser grande. Y me dijo, no, es de tres, entonces le dije, es chico. Es chico. Claro. También depende un poco de varios factores. Es que yo voy más allá del metro cuadrado, no es del metro cuadrado, porque, claro, el metro cuadrado, por ejemplo, yo puedo decir una casa de 200 metros cuadrados, pero la persona de 200 metros cuadrados es chico, pero yo lo voy más a un espacio como de espacialidad, de, por ejemplo, un espacio, un dormitorio, un dormitorio, si tú ves que tiene espacio de sobra, que tiene espacio de circulación, ya un espacio más grande. Por ejemplo, mostramos un departamento, una casa hace poco en el blog, que el dormitorio era grande, hicimos un peinador, ¿te acuerdas? Claro. Hicimos un peinador, pusimos unas plantas y qué sé yo, y ese era un espacio grande, pero ¿por qué? Porque también cabían más cosas, entonces, de repente, cuando caben más cosas, puede ser que sea más grande. Entonces, bueno, también tiene que haber una proporción también por el mueble. Yo creo que el mueble yo creo que es como, es como decisivo, o sea, decisivo, es como, perdón, decisivo. que tú tienes un mueble pequeño y tienen un espacio grande. Bueno, pues tener un mueble pequeño, obviamente no le voy a poner una cosa gigante, no le voy a poner el mono de terracota que me dijiste tú. O sea, si es una mesa enana. Sí, pues exactamente. Como que hay que, hay que tener, ojo con las escalas, que en el fondo no, con la escala. No se escape, ni para mucho, ni para muy grande, ni para muy chico, aunque en el fondo que sea como adecuado al tamaño de cada espacio. Yo creo que los objetos medianos y grandes, como para cerrar esto, yo creo que objetos medianos y grandes son súper buena opción. No los tan pequeños. Claro, no los magnetos. Ya dije, porque es magneto. No, o sea, y otra cosa, con el objeto al tamaño, que podríamos comentar también, es que de repente, cuando a veces uno tiene colecciones de cosas muy pequeñitas, por ejemplo, la colección de zapatitos de cerámica, o de campanas de bronce, o de cosas así, como que, tienden a verse demasiado ruido visual. Cuando uno junta muchas cosas pequeñitas, se ven como ruidosos. Entonces, cuando uno, si uno tiene colecciones de cosas pequeñas, está bien, no hay que botarlas, sino que simplemente, es lo mejor, si ustedes quieren que lograr que se vea mejor, estén las repartidas por los espacios. ¿Ya? Entonces, no tener, por ejemplo, si tienen campanas, no ponerlas todas juntas, sino que poner como una, no sé, arriba de un libro, otra por otro lado, como que estén repartidas en varios lugares, ya en varias superficies. Sabés que la técnica del libro funciona súper bien para estos objetos pequeñitos. Incluso cuando los libros están paraditos, arriba siempre te queda como un espacio y de repente, si ponés dos libros del mismo tamaño, te generan una superficie donde puedes dejar el monito arriba. Sí, eso funciona súper bien. Lo hicimos en la casa de la Lady Ganga con Copano, hicimos eso, pusimos objetos así en su, donde tenían harto el libro, igual se veía choro porque como que de repente iba ahí el objeto chiquitito y mirá ahí, oh, hay otro objeto chiquitito. Entonces, claro, le da como esa parte como entretenida también. Sí, sobre todo yo creo que cuando uno tiene como muchas cositas así como de recuerdos, como accesorios, o juguete que hay comprado de la vida y uno no haya dónde ponerlo, de repente es una buena opción, como por ejemplo, ahí arriba de los libros. Así funciona súper bien. Sí. Otro tema que es importante es definir bien la paleta de colores y yo creo que los accesorios son los que, el elemento final que nos permite jugar un poco más con los colores, ya, de poder darle más variedad al espacio. A lo mejor, cuando hemos hablado anteriormente sobre la regla del 60-30-10, que es para poder definir los colores, los accesorios generalmente equivalen al 10%. Ahora, ¿cómo uno logra que se vea bien integrado? Porque de repente yo he visto casos donde no sé, como que alguien compró un jarrón rojo y es lo único rojo que hay en la habitación y claro, se ve fuera de contexto porque como que en el fondo es como, se ve como un error porque es solo un objeto. Entonces lo importante es poder mezclarlo con otro elemento, cosa de que esto se vea como una intención, como que haya, claro, como que el rojo es un elemento que es parte de la paleta de colores y se repite en varios elementos. Entonces, si uno quiere jugar con ciertos colores del accesorio, lo importante es tratar de repetirlos y en distintos espacios. Por ejemplo, si uno tiene el living comedor junto, no le puede poner solo el rojo o el color X que quiera al comedor y no repartirlo en el living porque si no se ve como que está como un bloque de color en un lado que no se complementa hacia el otro lado. Lo importante es que esto esté como por todos lados repartido. Bueno, ahora, el rojo yo creo que es el más complejo es que está confundiendo a la gente porque el rojo es el más complejo de poder mezclar. Por ejemplo, no sé, si yo tengo el jarrón rojo en el comedor y tú decís no repartirlo. Yo sé, pero te lo doy firmado que van a empezar a poner puro cojín rojo y después van a poner otro objeto rojo encima de la mesa del centro y después tú no te diste cuenta y se va a volver la combinación africana. Todo rojo. Claro, o negro y se convierte en un local de sushi. No, pues, pero mira, nosotros igual hemos decorado con rojo. Hemos decorado con rojo que a mí no me gusta pero como no es mi casa puedo decorar casas de los clientes con colores que les gustan a ellos porque si a ellos les gusta el rojo yo le pongo rojo y se puede pero en el fondo es como primero el rojo en general es un color que igual es bien potente entonces como que tiende a llenar todo y si uno pone como puros colores cálidos tiende a ser muy muy como invasivo entonces es una muy buena opción para ponerlo como en detallitos ya no que no sea tan invasivo porque si no, por ejemplo, si uno tiene un sofá rojo yo diría que ahí ya estamos llegando al 30% de rojo porque un sofá es un elemento como más grande entonces pero si por ejemplo tienes un sofá rojo igual debieras incluir otros elementos rojos ya porque si no va a ser va a ser como se va a ver como un error si es solo el elemento rojo pero chiquitito por ejemplo podría ahí tener un sillón rojo pero podrías tener un jarroncito no tan grande un poquito más chico quizás en la mesa de centro o en la mesa de comedor que entonces de esa forma también repartimos un poco ese color bueno ya dejemos un poquito o por ejemplo otra opción tan complejo ese color esto es importante que en el fondo se vea como integrado la paleta de colores en todo el espacio si oye otra cosa que hay que también hacer es combinar las texturas y colores creo que esto también es como fundamental porque de repente uno piensa solamente en un color plano y no pues no necesariamente tiene que ser plano de hecho las texturas es súper importante combinarlas eso no significa que no sé porque vamos a tener como textura varios tipos de colores no sino que estamos hablando que tenga como relieves ese tipo de cosas que va a permitir va a permitir también hacer que el espacio se sienta un poquito más rico no que se vean como solamente objetos planos sino que tengamos objetos repartidos por todo el espacio también con texturas que tengan esta como riqueza visual y obviamente también combinado con los colores los colores que yo creo que el color nunca se va va a desaparecer dentro de la decoración la textura ayuda mucho también a dar variedad porque por ejemplo no sé ponte tú que tienes accesorios turquesa pero si tienes por ejemplo varios del mismo color del mismo turquesa se va a ver como muy monótono muy forzado entonces por ejemplo podrías jugar con elementos que tengan distinta textura en la misma paleta de colores entonces por ejemplo podría agregar a lo mejor algo que fuera como una cosa que tenga tela con textura y en el mismo color y a lo mejor un objeto que sea de losa uno de metal como que podrías jugar con los colores en distintas texturas y materialidades y eso también le da más variedad más riqueza visual no se ve tan forzado si lo que pasa es que yo creo que mucho tiempo nos hizo tanto daño el composé y que la gente tratara como de combinar cosas exactamente iguales en todos lados como mucha repetición que lo hace como muy forzado y eso no funciona de hecho cuando nosotros hablamos del tono sobre tono esto tiene relación un poquito con eso con el combinar texturas y colores que el tono sobre tono puede ser el mismo tono pero puesto en distintas texturas distintos materiales entonces al final el color no se va a ver igual sino que se va a ver un poco distinto incluso va a tener ciertos matices que generan por ejemplo la sombra la cantidad de luz que llega entonces todo eso también va generando esta como riqueza visual que no necesariamente tiene que ser todo distinto entonces como tú bien decías del color turquesa por ejemplo hay un estilo para poder ordenar hay un estilo que es el estilo tradicional no sé si lo hemos hablado parece que no pero el estilo tradicional uno de las de las de las reglas es el tono sobre tono el combinar tono sobre tono entonces en este caso cuando uno hace este tipo de de recurso uno hace uno el mismo tono lo puede repetir pero con ciertas con distintas texturas distintas materialidades entonces esto mismo se puede repetir también en la decoración de cualquier casa de cualquier espacio teniendo el mueble que uno quiera claro sí bueno y otro otro recurso más a la hora de escoger accesorios es la repetición ya la repetición no ayuda mucho a poder darle un poco más de estructura de que no se nos vea como tanto caos por ejemplo como que en qué ocaso funciona bien poner en la mesa una repetición de tres floreros iguales ya o de no sé cinco candelabros o diez candelabros como repetir elementos no ayuda como a darle un cierto ritmo a la decoración y esto funciona especialmente como en superficie ya o por ejemplo si en una biblioteca uno quiere también ahí también puede jugar con la repetición y ir repitiendo ciertos elementos para poder dar un ritmo yo creo que en particular nosotros yo creo que lo usamos mucho para comedor hemos hecho varias composiciones donde repetimos los mismos elementos varias veces y genera ese ritmo claro algo que funciona super bien por ejemplo no sé poner como tres objetos iguales ya como centro de mesa o cinco en general yo creo que esos números como que funcionan super bien como dos tres cinco siete ya que son como números para la repetición entonces ayuda a acomodar ese ritmo incluso con la repetición uno por ejemplo si quisiera poner candelabros podrías poner como varios candelabros de distinta altura ya pero mismo color y vas a lograr acomodarle como este este ritmo a la composición que está hermana sobre la mesa y yo creo que eso también este punto la repetición es super buena para las personas que tienen que compren el tres por uno te compras el tres por uno por ejemplo te compras tres velas por uno ya bueno tenis tres velas igual y dices que crees te hago con tres velas igual bueno repetí o por ejemplo los candelabros también mira un candelabro tres por uno es como la solución lo mismo que los jarrones tú decís ¿por qué voy a tener dos jarrones dos jarrones por uno o qué voy a hacer con estos dos iguales bueno repite amiga repite te sirve para el comedor viste yo creo que esto es súper bueno como para el bolsillo de la persona de las people sí sí es muy buen dato viste el tres por uno oye otra cosa que te voy a comentar es la mezcla de tonos metalizados oye eso es súper importante porque yo quiero comentar una cosa que muchas veces nos preguntan así como ¿se puede mezclar dorado y plateado? claro amiga claro claro que se puede ahora también en cierta medida porque por ejemplo nosotros por ejemplo ponemos muchas cosas doradas pero ponemos distintos tipos de dorados entonces también te permite poder generar esta como empatía de o sea como continuidad de colores en los espacios pero nosotros por ejemplo ponemos un espacio que fue súper colorido utilizamos los tres colores de metales usamos plateado dorado y cobrizo y cobre rose gold también ocupamos en el mismo espacio pero era un espacio grande entonces lo repetimos siempre en lugares más definidos entonces no funciona como un metalizado sino que funciona como un color entonces mezclas este color lo instalas y tratas de ponerlo en otro espacio que se asimile a eso y que finalmente permita que se vea como una continuidad de colores y no que se vea así como tengo todo plateado y yo algo dorado entonces se ve como eso sí se ve como como que no como que no concuerda con nada que es como el mismo rojo que tú comentabas de antes que es como es como chancho en misa claro entonces dale yo creo que eso pasa mucho que a veces como alguien dice así como oye me encantó me convencieron los decoamigos de que pusiera dorado porque ellos le ponen dorado a todos así que voy a comprarme un jarrón dorado o una bandeja dorada y si todo lo demás plateado claro pues se ve nada que ver por mucho que el rodado sea precioso si es el único elemento se va a ver mal entonces cuando uno combina estos tonos metalizados hay que hacerlo como en repetidas ocasiones ya que no sea como solo una porque termina menos como error claro claro oye otro punto importante también a la hora de decorar y ver bien los accesorios es definir el espacio negativo ¿cómo es eso donaldo? explícame el espacio negativo se preguntará usted y es el espacio que queda vacío lo que queda en blanco ya y muchas veces como la gente que es más maximalista tiende a llenar todo y quiere tener como todas las superficies con todo esto pasa en los muros en los muros pasa de repente que hay personas que dicen así como pero ¿cómo dejaste ese espacio sin poner un cuadro? hay que ponerle algo y es como no necesariamente claro lo que pasa es que el espacio negativo es un área gris que es difícil de manejar porque en realidad depende mucho del criterio de cada persona y del estilo claro la gente que es más minimalista por otro lado como que quiere de repente dejar como sus paredes vacías sin nada y tiene mucho espacio negativo lo cual también de repente puede uno juega corre el riesgo de que termine viéndose pelado de hecho yo he visto muchos departamentos y casas que están súper bien decorados pero tienen las paredes vacías y finalmente se ve como que le falta le falta algo a pesar de que todos los demás para abajo esté bien como queda mucho espacio negativo hacia arriba se ve vacío entonces es lo que hay que jugar por ejemplo el espacio negativo yo creo que se hace crítico cuando uno está decorando un librero ¿ya? porque los libreros uno tiende a llegar si tiene por ejemplo objetos muy bajos te va a generar mucho espacio negativo en la parte superior del librero como entre el accesorio y la repisa superior claro entonces hay que buscar maneras de poder llenar esos espacios negativos no porque no por el por el fin de llenar por llenar sino que en el fondo como lo que decíamos uno busca el equilibrio y cuando uno ve esta composición general y ve que faltan cosas se ve como un error se ve como que algo está ahí faltando entonces por ejemplo yo he visto que algo que funciona súper bien para llenar estos espacios negativos es por ejemplo poner pequeños cuadritos ¿ya? y son cuadros que cumplen función más bien de decoración que de que de que en el fondo como de no sé poder generar de transmitirte un mensaje algo no estos son para llenar como por ejemplo esos cuadros que valen súper barato que valen como dos lucas como en el fallecido SS Pro porque está cerrado ahí había gente así como de de luca y media dos lucas que eran unos cuadros que tú decías que son muy sin asunto así onda con una hoja pero eso esos cuadros que son muy sin asunto sirven para llenar como dice Aldo este espacio negativo oye ¿sabes qué? yo también he comprado en el Perse he comprado unos cuadros así baratos incluso ¿sabes dónde compré uno? el más único que tengo me lo compré en el Flea Market que se pone debajo del puente de Brooklyn y estaban vendiendo pasamos un día justo que el día que se ponía el Flea Market y tenían como hartas cachivaches y me compré un cuadrito pequeño así como que es una ilustración como al óleo pero ponte tú que debe ser de 13 por 18 cuadro 10 por 15 muy pequeñito que está ahí me costó 2 dólares fue como obvio fue como ya démelo claro yo quería intentaba algo chico no me iba a tener nada grande entonces pero claro pues una cosa que es única porque nadie más va a tener ese mismo ahora ojo con el espacio negativo pues de repente igual es necesario tener espacio negativo pasa que no sé pues de repente los espacios cuando son demasiado están demasiado llenos o tienen esta otra visión que es más minimalista que realmente es minimalista los espacios negativos son necesarios no es necesario poner todo puros accesorios porque el ojo necesita descanso sí pero es que mira lo que pasa es que es es un punto intermedio bien difícil de poder afinar porque claro también está en un extremo de gente que quiere llenar como que no quiere poner nada porque dice no está bien y es como no amiga está pelado como que no es que es minimalista y es como no se ve vacío de repente yo he ido a departamentos de departamento de piloto no ya decorado porque quien sabe quien sabe tú who knows who knows y de repente no tiene de repente hay un espacio que no tiene nada y claro o sea igual yo sé que los pilotos lo hacen porque de repente roban la gente se roba sus accesorios se lo roban pasa es real es the real one y de repente no lo ponen pero por una cosa como es como por necesidad pero tú igual decís como ay como que le faltó algo ahí si si es el pero es como que de repente uno puede lograr que se vea algo así ahora dale si perdón que me he dado cuenta yo que por ejemplo cuando uno hace en fotografía es distinto como uno maneja porque por ejemplo a veces uno uno está componiendo una viñeta una viñeta en realidad es como es lo que uno deja encuadrado dentro de la composición fotográfica y a veces uno ama una viñeta por ejemplo que puede ser un velador y a lo mejor es como un velador y se ve un pedazo de la cama y te queda un montón de espacio negativo y que claro probablemente cuando uno ve como la pieza completa se ve bien pero si uno está enfocando solo esa parte se ve vacío entonces muchas veces los productores de fotografías para la revista y todo rellenan de más esos espacios le ponen cuadro y cosas así que en realidad en la práctica es innecesario pero porque cuando si uno mira la habitación completa esa parte no necesita nada más cosas pero cuando uno está viendo la viñeta en particular claro probablemente se va así y oye es como ya pongámosle más cosas pero si tú la has terminado entera tú decís como pucha ¿por qué? ¿para qué llenaron más de cosas ahí? entonces como que de repente ese tipo de imágenes generan como la confusión o el tentarse de querer llenar con más y más y más y no necesario sí bueno los amigos los dejo amigos como que yo creo que ya tienen que haber entendido un poco el tema no le demos más vuelta no le demos más vuelta al espacio negativo y hablemos de agregar accesorios en capas eso significa que uno debería como por ejemplo a ver como un ejemplo más práctico en una en una en una biblioteca en una biblioteca tenemos el objeto que comentaste delante que es de fondo que por ejemplo podríamos tener este cuadro de fondo y poner tres objetos adelante o dos objetos adelante que llenen el espacio claro claro y ahí es importante jugar bien como con los niveles que uno va generando de eso dan las capas como de de poder ir dándole como distintos niveles de lectura a la composición que uno arma claro entonces porque porque ¿qué es lo que pasa? de repente uno está viendo un espacio y como que un solo objeto se ve como vacío entonces al tener objetos que están por sobre permiten que el ojo pueda tener un poco más de de textura o de lectura visual entonces esto hace que no se vea como tan peladito nos pasa harto en el tema de los cuadros cuando nos ponemos de repente dicen ¿por qué ustedes están poniendo un un televisor adelante y dos y cuadritos atrás y hay unos cuadros que se pierden bueno la idea es que pase eso la idea es que cuando el ojo esté viendo el televisor el televisor sea lo primero que esté viendo y sea el objeto de como de importante y cuando se apaga de inmediato se forma como una especie como de bloqueo visual y empieza a mirar los objetos que están detrás entonces esa es la idea de esa es la intención de la capa visual de la capa oye otra cosa que es importante es comprar en tu propia casa y yo creo que yo lo he visto en muchos casos donde uno puede de repente reutilizar cosas que ya tiene en su casa y las moviendo de un lado para otro a veces por ejemplo los accesorios te aburren como no sé por ejemplo yo tengo dos libreros en mi living y también después de un tiempo es como ya que fome como la misma cuestión una y otra vez como que lata entonces a veces lo que yo he hecho es como sacar todo ¿cachai? ponerlo como en la mesa de centro o en el piso y después reordenar y ahí voy viendo como voy viendo en realidad mira oye a lo mejor esta función me la haría mejor acá lo muevo de un lado para otro cosas que tienen un ejemplo uno en el living la puede llevar al baño o al dormitorio como ir moviendo los objetos de decoración y a veces con eso basta para poder sentir que la casa es como nueva yo creo que de hecho lo hagan ahora de hecho el desafío de ahora es que ustedes vayan y compren en su propia casa y vean que cosas podrían mover los invitamos de verdad chiquillos a que muevan algunas cosas y después nos dejen en los comentarios y cuéntenos como a ver que cosas movieron en su casa y como funciona en otro espacio porque de verdad hay un montón de cosas que uno puede hacer tú lo has hecho yo lo hago todo el tiempo en todo caso incluso cuando mostré mi dormitorio o sea perdón mi living hice eso por ejemplo el elefante estaba en la mesa de centro y pasó al buffet porque como que le faltaban cosas en el buffet y tenía muchos accesorios en mi dormitorio en mi dormitorio tengo un mueblecito que antes era un mueble como de que lo uso que es un mueble que tiene como varios casilleras entonces yo tenía unos legos que los hice a mi me gustan los legos entonces construí los legos los puse ahí los dejé como solitos porque tenía mucha tontera entonces los puse solitos y todos los objetos que estaban ahí los pasé hacia el dormitorio y también los modifiqué en mi oficina entonces mi oficina quedó con cosas incluso moví hasta libros que tenía de repente yo decía oye aquí tengo esta cantidad de libros que puedo achicarla y lo puedo traspasar por ejemplo a mi oficina los puedo dejar en mi living entonces al final como que yo siempre trato de hacer eso como mover las cosas que tengo para poder pasar las otras partes y además que también tengo igual accesorios que están guardados que digo de repente digo en verdad esta cuestión la voy a usar después o no sé por las plantas las artificiales tengo plantas artificiales tenía unas flores artificiales y después empecé a hacer como guaguitas de milirata entonces esas plantas artificiales quedaron quedaron guardadas y después tenía jarrón y dije tengo la oficina voy a reutilizarlo entonces al final el tema de reutilizar el cambiar las cosas de lugar te hace también ver que el espacio se ve distinto sí es súper es súper es súper un buen ejercicio para hacer todos en su casa y ojo que también sí y además que siento que también de alguna forma uno también uno siente como que no tiene esa de repente ve todas las mismas cosas en su en su living y dice oye pero esto está todo igual está todo mal los chiquillos dijeron esto y es full amiga no pero quizá hay un objeto de tu dormitorio que sí funciona en el living y por lo tanto al agregarlo en el living después le vas a hacer un cambio pero hey y así vas empezando a ordenar los espacios con los objetos que tú tienes te vas dando vuelta y finalmente las mismas reglas que estamos hablando acá se pueden transformar en realidad cuando uno tiene cuando uno hace eso es como una súper buena idea también para poder hacer la práctica estas cuestiones de repente como son todas habladas no sabes si es que realmente lo podéis llevar a la práctica y con esta forma yo creo que es súper fácil de poder llevar a la práctica además que no gastas en nada claro sí oye otra cosa que ya estamos llegando lo último es utilizar las plantas las plantas reales estamos hablando de plantas reales plantas flores flores también pueden ser artificiales cuadros y libros como accesorios porque de repente tú dices oye ¿dónde voy a dejar esta plantita? bueno esta plantita te sirve como en la mesita de centro en la mesita de centro queda preciosa es chiquitita y te va a funcionar como accesorio también en los libreros de repente uno dice hoy tengo un librero y no sé cómo llenarlo bueno le decía a tu mamá mamá me podía hacer una matita de esta planta ya así la matita de la planta la ponía en un macetero bonito listo ahí la dejaste y es un accesorio perfecto lo mismo que las flores las flores las personas que tienen la ventaja como tú de tener una casa como tú y que tiene y que tiene plantas como tú y que tiene flores claro las puede cortar y las puede poner en jarrones y se ven bonitas de hecho tú tú haces harto también eso con el follaje sí sabes que yo por ejemplo mira yo no tengo tantas flores en mi casa porque no sé no se me dan tanto lo que sí tengo harta hortensia y cuando en la época que tengo harta hortensia tiendo a cortar como hartos ramos para poder poner como la decoración igual me pasa que sabes que las flores duran mucho más la planta que en florero entonces me da pena cortarla entonces como que no me gusta tanto eso a mí me gusta más bien me gusta ir al terminal de flores y comprar flores pero encuentro que es un súper buen accesorio como que es una buena manera de poder darle más color darle más onda a la casa como poner nuestros toques verdes a veces hay gente que no es buena para las plantas como que para eso para las plantas artificiales para eso para las plantas artificiales sí no y también y si uno quiere tener como plantas reales puede tener como follaje natural o flores naturales en florero y te van a durar lo que te duren no me acuerdo el follaje cuál es el que dura harto una vez el ruscus maravilloso te juro alguien me dijo que lo tenía hace dos años yo lo tengo hace seis meses y está impeque está como está como el día que lo compré bueno yo tengo en mi jarrón tengo las guaguitas de mi de mi antiguo lirata que es lo que me heredó y que eso lo tengo como accesorio también puede ser bonito hay brillante y grande la hoja grande bueno y en general las plantas uno puede poner plantas como accesorio le puedes poner los libreros la remisa de centro el comedor como en cualquier parte lo verde yo creo que siempre aporta mucho a la decoración sí igual que los cuadros que ya bueno ya lo hablamos ya el tema del cuadrito detrás como sobrepuesto así como muy cristian prisa así como puesto así nada esa forma de apoyarlo sí como apoyado nada más ni siquiera colocado apoyado funcionan harto también y los libros y los libros los libros yo creo que son súper buena es como súper buen aporte de repente uno tiene muchos libros o incluso puedes comprar estos libros bueno antiguamente en el persa tú podías ir a comprar libros 5 por 500 o 5 por 500 una cuestión así que costaba nada y tú decías oye estos libros nadie pero te sirven de accesorio y aparte que son accesorios baratos incluso los libros que no sé por la casa de tu abuelita de repente están así todos bajados los agarrás los limpiás los pones como que si fuese una plataforma y encima pones un objeto un accesorio o cualquier cosa se ve pero de verdad se ve maravilloso como que le está generando como un escenario al accesorio sí me encanta oye bueno y por último yo quería comentar que no hay que gastar de más en accesorios ya no esto no se trata en el fondo de tener que desembolsar grandes cantidades de dinero a veces basta como con elegir cosas más económicas mucho en retail yo encuentro que encuentran un montón de cosas baratas por ejemplo las velas accesorios chiquititos como que hay harto que es barato y sobre todo porque la decoración es como los accesorios en general son el elemento en el cual uno más puede jugar y más puede ir variando cada temporada y hacer que la casa se vea distinta entonces la invitación es a que se animen a probar y no tenés que como que comprarse una cosa que tengan que sentir que es para toda la vida porque les costó demasiado cara yo creo que es mejor comprar más accesorios baratos e irlos cambiando e irlos rotando de repente uno los puede guardar un tiempo y después los saca de nuevo como el juez de los niños como que uno uno puede hacer uno puede hacerse el mismo engaño a uno mismo así como ya esto lo voy a guardar para más adelante yo es que yo tengo harto accesorio en bodega entonces de repente como que saco cosas y digo como oh mira lo que tenía yo también tengo un par de accesorios o bueno que yo igual ya tengo mis accesorios en la oficina que algunos accesorios que tenía en la bodega y otros que todavía siguen en la bodega en verdad y claro igual el que tenía pero dice oh mira lo tenía y no me acordaba oh qué lindo lo voy a poner de nuevo sí no y además que pasa que después cuando los accesorios ya son viejos de repente ya son únicos porque ya no los meten en ningún lado claro claro y aparte que igual dejamos los tics a todos los deco amigos les dejamos el desafío esto de cambiar los accesorios que tienen en el dormitorio en el living en todo espacio y cambiándolos y rotándolos para ver qué tal les funciona sí pues nos cuenten nos cuenten cómo les fue con el cambio ya oye te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita Metinca bueno esta semana a mí Metinca las mesas de centro otomana como de estos puffs otomanos pero utilizados como mesa de centro yo creo que funcionan tan bien y lo hemos usado tan repoco de hecho lo hemos ocupado solo una vez pero lo van a ver muy pronto porque el día miércoles les vamos a mostrar esta ecoaventura donde ocupamos una mesa de centro otomana esa es la vez que lo hemos usado no 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 usamos otro que era un puff más grande en una donde era una pieza de juego que tenía un librero y un sillón grande blanco ese no me acuerdo sé que no te acordás pero lo hemos usado dos veces y creo que funciona súper bien porque primero es un espacio súper suavecito sirve para las personas que tienen hijos porque le sacáis la bandeja de encima y te queda en las guaguas como para niños chicos que todavía están aprendiendo a caminar es práctico porque no se golpean viste que yo también pienso en los niños que la otra vez que yo no tengo comentario papá me pueden pensar en los niños bueno yo también pienso en los niños con este Metinca así que para que también lo tengan como opción chiquillos a mí ¿sabes qué Metinca? bueno yo ya les conté la semana pasada que estoy pensando ahí en el tema de irme a vivir al campo entonces yo pensé que estaba pensando en tu fina casa en tu fina casa que no hay podido ir como en no sé cuántos meses y que tenés que terminar en la terraza la extraño no sé mi terraza está lista yo ya estaba estaba en plan de poner piscina y jardín ah yo pensé que iba a ser el jardín por eso pensé que estaba bien el jardín lo que pasa es que el jardín depende de la piscina la piscina es lo primero entonces estamos un poquito atados de mano ahora pero lo que lo que se estaba pensando es que lo que pasa mira igual en Santiago en general es un sector que ya estamos como semi desértico a pesar de que chicureo no haga pensar lo contrario porque uno ve como tanto pasto en esas casas pero nosotros igual la sequía es cuática el tema de que en general es un lugar donde no llueve tanto donde la vegetación típica que ustedes ven acá como de la zona natural son como espinos y como que sale pasto cuando llueve y eso sería la vegetación natural porque el pasto el pasto que traen es otro pasto y aparte que necesita tanta agua es tan poco ecológico yo encuentro terrible el pasto de hecho deberíamos ser una amiga no tener pasto tener pasto en la casa es full amiga no no lo hagan entonces lo que he estado viendo mira que se ocupa harto como estos jardines tipo mediterráneo y es ocupar gravilla como revestimiento de piso y se ve tan bonito pero no gravilla no una gravilla así nomás sino que me gusta la gravilla que es la redondita que es como piedra de río ah pero esta es piedra de río maravillosa pero es más cara sí pero como es redondita porque lo que pasa es que la gravilla corriente básicamente son rocas grandes que las muelen para dejarlas como de un tamaño pequeño pero la gravilla que me gusta a mí son piedras de río que las sacan y es pequeñita entonces es suave uno puede pisar en ellas descalzo y no te duele ahora no sé no sé si se vea tan ecológico eso que estoy sacando piedrecitas de río no sé bueno si hoy en día tú has visto no sé realmente dónde las sacan pero las venden bueno a lo mejor a lo mejor lo que me gusta es una cosa súper terrible pero bueno si es por eso nos tendríamos muebles de madera y me lo dice Rodrigo que él apoya las pieles en Barça y yo que voy los amigos en Ibanista me odian si un día te van a ir a tirar ahí un una pintura roja encima a los Samantha a los Samantha y me deseo yo adoro vivir acá si te va a pasar te va a pasar te van a tirar ahí en tu sillón de cuero te van a tirar pintura roja pero bueno a mí me gustan las piedras ya las piedras oye así las piedras son naturales nomás porque son cosas que están ahí en la naturaleza ya no estoy no estoy embatando piedras para hacerlo simplemente quiero piedras bueno he visto varios jardines como estilo mediterráneo donde ocupan este tipo de revestimiento de piso y se ve súper lindo como mezclado como por ejemplo con muros de piedra y no sé árboles como lo olivo eso ayuda mucho a darle como este look más mediterráneo encuentro que se ve súper lindo de hecho lo vi ahora en la casa de Amber Lewis de Amber Interiors ella se construyó una casa y puso todo en el exterior como muy mediterráneo con olivo con olivo y con piedra y se ve hermoso entonces yo dije oh y eso quiero así yo dije así quiero mi casa así quiero mi casa quiero así tal cual tal cual deme la misma deme la misma igual ay verdad y yo le puse me gusta le había puesto me gusta es que no me acordaba pero está bonito es que yo pongo me gusta todo así como ay me gusta la casa de ella bueno las casas gringas son todos tabiques pero en el fondo ella la revistió con piedra con piedra claro pero la casa de estudio McGee le pusieron en chape de ladrillo porque el ladrillo el ladrillo acá lo miraba el ladrillo si reivindicación del ladrillo fue el ladrillo viste ahí vamos yo voy a hacer podría hacer un capítulo de amiga no con el ladrillo si para reivindicar el ladrillo para reivindicar el ladrillo si para que la gente ahí le fui a así a todos puras cachetas ahí en la cara así oye hablando de amiga no vamos a la sección favorita de todos los deco amigos amiga no y esta semana le voy a decir amiga no al al barco mostrador el tipo cantina ay así como bien rústico bien rústico no ni siquiera tan rústico son estas cuestiones que o de repente no si rústico hay unos que hacen como con barriles y que al final es como que que se va a servirse hoy lo encuentro tan matado te juro incluso estas cuestiones que vienen con las copas tiradas al revés como que tú llegas y las tenés que sacar oh te juro que lo encuentro tan matado tan feo y hay personas que si les gusta ya bueno ya afiro ya así de gustos colores pero te juro son tan amigas no tan amigas es que son tan aparatosos y yo recuerdo igual que de repente a las personas no sé por ejemplo a los futbolistas les gusta poner a alguien quizá un amigo futbolista no pero nada contra tuyo nada contra tuya son otros 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 que hacen estos carretes que ponen estos bares y ponen así como como pisitos y todo y en verdad es como un bar ya te creo que lo hagas en un espacio como guarida como guarida masculina como le dicen los gringos man cave man cave que lo hacen en la en los subterráneos separados de todo el espacio como ya más tradicional ya te creo ya ahí te lo compro pero en tu en el living que tú entras y llegas y veas ahí ¿qué trago se va a servirse? no te juro que lo encuentro matado 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 no y hay otros que de esquina uh peor peor eso uno de esquina que tiene hasta luces si lo peor es que tiene hasta luces en verdad yo lo encuentro ya oh claro su cinta LED una cinta LED su cinta LED ya bueno ya por favor yo creo que sí claro que una amiga no y una amiga sí sería un mueble bar pero funcional por ejemplo nosotros tenemos nuestra tienda que son como buffet que al final tú abres una puentecita y tienen ahí el sector como para poder tener las todo lo la botella la botella o sea está bien o sea yo obviamente también algún otro mueble que sea como que también pueda tener a la vista pero que sea como no sea necesariamente el bar sino que se vea como un buffet se vea como algo que esté más integrado es cierto que todos los muebles son como no integrados mientras que este este sí o sea está bien uno sabemos que muchos muchos decodigos y uno también es bueno para tomar no se cura pero toma ¿cachai? pero uno no toma uno se sirve claro una copita que se yo pero no hay personas que tú llegas entonces esta cuestión parece no sé oye amigo por favor cantina cantina todos los días entonces como claro exactamente así que eso me parece estoy muy de acuerdo con tu amiga no de hoy muchas gracias donaldo lo pensé mucho y bueno chicos hemos llegado al final de este capítulo espero que se hayan reído con nosotros como siempre ya llevamos una hora de 15 así que nos largamos un poquito sí ya pero igual lo pasan bien van a hacer más cardio esta vez y chicos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube así van están ahí atentos para cuando subamos y nos vemos la próxima semana chao chao chau 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 Gracias.